hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos seguidores del mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario guevara como siempre dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno quiero comentarles hoy verdad mi crónica de hoy como siempre siempre hablamos de una de las noticias más importantes del día que no necesariamente es un hecho así novedoso que ya acaba de suceder ahora pero en ocasiones sí pero lo que es lo que sí que siempre tiene un mensaje un algo positivo que podemos mejorar que podemos cambiar sobre todo porque estamos en un país extranjero no es un secreto de que aquí las las leyes son diferentes no es un secreto de que aquí hay cosas que que nuestros países hacíamos siquiera normal y que aquí son pues hasta cierto punto pueden ser consideradas hasta un crimen grave o sea no es un secreto pero les comento que en el tema de mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de un joven hispano un muchacho de apenas 21 años este jovencito es un muchacho o sea un jardín de 21 años aunque ya es considerado un adulto pero en realidad a veces pues actúan de una manera inmadura con impulsos y a veces somos inmaduros los mayores los viejos por decirlo así no digamos un jovencito de 21 años pero quiero comentarles que este muchacho de 21 años hace un par de años se metió en un lío terrible resulta ser que inmigración andaba buscando a su papá el señor samuel el señor samuel cuando supo que ahí se andaba buscando él se fue y se metió a una iglesia recordemos que hace un tiempo cuando las deportaciones estaban en su máximo apogeo varias personas buscaron iglesias para refugiarse y pues literalmente para buscar apoyo no y este señor samuel se fue a meter a una iglesia metodista y ahí estuvo por varios meses si no estoy mal creo que casi un año estuvo ahí y se ganó el cariño de muchos miembros de la comunidad líderes empresarios abogados mucha gente de la comunidad lo estaban apoyando pues resulta ser que un día verdad los que estaban apoyando legalmente al señor samuel buscaron una alternativa para conseguir el estatus en el país aplicaron ante inmigración y a él le hicieron una cita la cita era para supuestamente para el tema de sus papeles no pero como no es un secreto que antes hay se engañaba a la gente le decía ven para una cita de a o b razón y terminaban arrestándola no pues no fue no fue la excepción el caso de don samuel él llegó a su audiencia con inmigración y cuando pero no llegó solo iba su esposa su hijo y varios miembros de su comunidad cuando ahí se lo vio llegar lo arrestaron y una vez le pusieron a esposa le estábamos buscando y ven para acá el punto está que cuando lo estaban subiendo su camioneta y el muchachito este joven hijo de él con varias personas rodearon la camioneta y no dejaron no lo dejaban pasar porque ellos no querían que se lo llevaran a un centro de detención de ice y este muchacho bien verdad ya estaba molesto se le tiró encima un agente del ice y hasta la camiseta le arrancó y a otro agente de ice hasta le pegó un puñetazo porque estaba esposando a su papá entonces ese día arrestaron 27 personas en total se armó una gran trifulca 27 personas en total entre ellos el joven y que pues que creen no al final don samuel fue arrestado como tenía que hacer para ice esto no tenía excepción al final fue arrestado y lo trasladaron a una cárcel de ice dos semanas después ya estaba en méxico allá en su natal veracruz por más que lucharon para traerlo de regreso no se pudo el hijo lo arrestaron también acusado de agredir a oficial de la ley pagó una fianza y salió pero ahí el gran tormento no el hecho que alguien pague una fianza y salga no quiere decir que su caso ya está arreglado sus protocolos apenas comienzan sus procesos legales juicios etcétera pues resulta ser que el año pasado tristemente en julio del año pasado el señor samuel falleció en méxico iba manejando su vehículo en una calle de méxico se estrelló y se mató lastimosamente entonces imagínense para por si fuera poco la ausencia de su ser querido de su padre ahora resulta ser que el hijo lo acaban de condenar de condenar a seis años seis años de en teoría prisión en realidad sólo va a pasar de eso sólo va a pasar 60 días en prisión lo demás lo va a pasar en en servicio comunitario arresto arresto domiciliar perdón va a pasar dos años de arresto domiciliario y 60 días de en prisión confinamiento solo por haber agredido a dos oficiales de la ley no sea la verdad es que le fue al pobre le fue pero mal y es una triste realidad que nos debe recordar a nosotros de que estamos en este país y aquí no se puede agredir aún a alguien que tenga un informe o placa imposible no puedes agredirlo bajo ninguna circunstancia recordemos el caso de los pastores que que en atlanta también le pegaron a dos policías y si no lo mataron de milagro pues ellos les esperaba literalmente les esperaba un buen tiempo en la cárcel pero como este muchacho confesó y él aceptó por la culpabilidad y todo hasta cierto punto fueron condescendientes con él imagínese 60 días de prisión solamente pero si queda marcado o sea queda marcado como una persona que comete delitos y es horrible no es horrible lo que se está viendo pero eso era antes gracias a dios las cosas han cambiado en el tema de inmigración ya los arrestos no están tan agresivos como antes y pues bueno triste realidad cuando la próxima vez que tengamos un encuentro desagradable con algún uniformado alguien que tenga una placa un agente de la ley un representante de la ley y el orden comportémonos bien porque nos puede ir muy mal mi gente así es que será mi crónica de hoy en mundo hispánico cuídense mucho que dios los bendiga yo sigo aquí de planta en el hospital básicamente trabajando control remoto haciendo reportes aquí en vía remoto porque lastimosamente no podía estar en la calle nos toca estar a full time con mi esposa aquí cuidando a mi nene que saben que está un poquito malito de salud bueno está recuperándose tenemos los bendios que está recuperándose en una etapa muy dura pero pero vamos a salir de esto mañana cumple una semana voy a conectarme en la mañana y les voy a comentar un poco sobre cómo nos está yendo verdad cuídense mucho mi gente dios me los bendiga hasta pronto su amigo y su reportero Mario Guevara recuerden lo de primero aquí hasta la próxima compartan este vídeo y Gracias.